No quieres separarte de él? ¿Será buena idea? Su problema era que no podía decir lo que pensaba. Es la primera vez que se expresa tanto. Por eso, vamos a seguir observándolo. Seguro que juntos estarán bien. Como parte del Cuerpo Especial Contra Monstruos, debería cerrar estas instalaciones. Pero no quiero ver una belleza triste. Ya le inventaré alguna mentira a la central. Llegó el día en que cumpliremos nuestro noble objetivo. Espero que le vaya bien a los pequeños. Seguro que sí. Los criamos muy bien. ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Sí, son monstruos! ¡Sorprendente! Aquí tienes. Muchas gracias. Oye, ¿no quieres venir con nosotros? Vamos, será divertido. No tardarán en volver con montañas de caramelos de la gente de la ciudad. ¡Happy Halloween! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero sería mejor con el amor Y vivir algo más intenso Sería mucho, 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 mucho mejor Realmente este amor es muy diferente Ahora estás unido a los siete misterios Suerte y más a los ocho misterios Es difícil de creer verdad Veos inapisados por estar mal en tanto Y poseidos por nervios y de la emoción No puedo controlar mi cuerpo, mi mente No desdiciar, ven, ven, ven Amor haré jugar Eso es raro, raro, bueno, no, no, muy extraño ¿Qué pasará ahora? No te engañes, eso es amor, amor Bueno, no, 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 muy raro Te cautivaré con mis encantos Pero es raro, raro, bueno, no, no, muy extraño ¿Qué pasará ahora? No te engañes, eso es amor, amor Bueno, no, 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 muy raro Te cautivo con mis encantos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!